Hoy vamos a ver cuáles son los últimos teléfonos de Xiaomi que están recibiendo HyperOS, creo que son 4 y además una lista de todos los teléfonos que hasta ahora, el mes de mayo, han recibido HyperOS Así que no te voy a esperar más, y dicen rápidamente con este video Muy bien chicos, los teléfonos que acaban de recibir HyperOS son el Xiaomi 11T Pro Ya que muchos me están escribiendo, Ferzabala, ¿cuándo llega HyperOS a mi teléfono Xiaomi 11T Pro? Ya que como ustedes saben, yo tengo el Xiaomi 11T y ese ya tiene la versión de HyperOS Pero si chicos, tranquilos que ya empezó a llegar HyperOS al Xiaomi 11T Pro De momento a la ROM que le ha llegado es a la ROM europea, así que espérense un poquito los de la ROM global que ya está llegando También ha llegado al Poco F3, versión 5G Otro de los dispositivos que tiene también HyperOS es el Xiaomi Mi 11i, que también ya está recibiendo HyperOS Y finalmente al que le ha llegado es al pequeño Redmi 3C Es un pequeño gran dispositivo que personalmente me gusta mucho y tiene muy buenas características Desafortunadamente no lo hemos podido probar en el canal, pero es uno de los teléfonos que ya está recibiendo HyperOS Así que si tienes uno de estos cuatro dispositivos, alégrate porque ya está llegando HyperOS Pero tranquilo, no te vayas del video que ahora te voy a mostrar una lista completa de todos los dispositivos que ya tienen HyperOS Y vamos a ver si el tuyo está en la lista y si lo está y no has recibido HyperOS Te estoy leyendo en los comentarios, quizás pueda ayudarte Así que empezamos rápidamente con la lista y el primero es el Redmi Note 12S, versión global Luego tenemos al Xiaomi 13, versión global y europea Xiaomi 13 Pro, europea y global Xiaomi 11T, europea y global Poco F5, 5G, europea y global Xiaomi 13 Ultra, europea y global Porque si, este dispositivo también llegó a la versión global Seguimos con el Poco F5 Pro, 5G, versión global solamente Redmi Note 12, 4G, versión global Xiaomi 13T, versión global y europea Redmi Note 12, 5G, versión europea solamente Luego tenemos al Poco M5, versión europea y global Xiaomi Pad 6, europea y global Redmi 12, europea y global Xiaomi 12T Pro, versión europea y global Al Poco X5, 5G, versión global Xiaomi 12 Lite, versión global La Redmi Pad, tanto versión global como europea Al Xiaomi 12, versión europea Redmi Note 12 Pro, versión 5G, europea y global Redmi Note 12 Pro, 5G, versión europea y global Y vamos a leer un poco rápido que está el Poco X5 Pro, 5G, versión europea y global al Redmi 10 5G europea y global, al Poco M4 5G versión europea y global, Redmi 12C europea y global, Xiaomi 12 Pro versión global, Redmi 11 Pro 4G versión europea y global, Xiaomi 12T versión europea, Redmi Pad SE europea y global, luego tenemos al Poco F4 GT, un gran teléfono que ya tiene HyperOS en versión europea y global, al Xiaomi 11 Lite 5G NE versión solamente europea para este dispositivo, Redmi Note 11 4G versión global, tenemos al Redmi Note 11 NFC versión global, al Redmi Note 11S versión europea y global, luego tenemos al Redmi Note 13 Pro 5G versión europea y global, también está el Redmi Note 13 Pro Plus versión 5G, tanto en la versión europea como global también, Poco X6 5G versión europea y global, Xiaomi Pad 5 versión global, Redmi Note 13 versión global, Redmi Note 13 5G versión europea y global, Poco X4 Pro 5G versión global, Xiaomi 13 Lite versión europea y global, a ese teléfono también ya le hicimos un video que ha llegado recientemente HyperOS para el Xiaomi 13 Lite, así que si lo tienes ve a actualizarlo, pero tranquilo que la lista todavía sigue y faltan algunos cuantos dispositivos que estoy seguro que el tuyo puede estar aquí y seguimos con el Redmi 13C que les hablé al inicio, este dispositivo tiene la versión europea y global, luego el Redmi Note 13 Pro versión 4G también versión europea y global, Poco M6 Pro versión europea y global, Xiaomi 13T Pro versión europea y global, luego tenemos al Xiaomi Mi 11 versión europea, Poco F3 5G versión europea y global, el dispositivo que les hablé al inicio, Xiaomi Mi 10 versión europea, Xiaomi Mi 11i versión europea y finalmente tenemos al Xiaomi 11T Pro versión solamente europea de momento, pero estoy seguro que va a llegar a la versión global. Y esta ha sido toda la lista, si está tu dispositivo déjamelo en los comentarios que estás viendo desde tal dispositivo con HyperOS y si aún no tienes HyperOS y tu dispositivo ya está en la lista también déjame en los comentarios y nos vemos en un próximo video, recuerda, yo soy Fer Zavala, chao chao.